¡Vamos a la feria! ¡Sí, vamos! Y a los mercados también. Venga, lleve bueno, bonito y barato. Aquí en de Renato, el que le da barato. Aproveché la promoción de hoy. Mañana no estoy, ya casi me voy. Mangas casi no tengo y hasta el otro sábado vengo. Venga, aproveche y eche, garripague. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor le mienten. De productor a consumidor. Venga, sin intermediarios. Desde Orotín hasta su cocina. Venga, aproveche y eche, garripague. Muy buenas, mi nombre es Gilly Vargas. Nosotros vendemos huevito orgánico aquí en la feria de Huachipelín de Escazú. Estamos aquí los domingos. Este huevito es de la zona de Acosta. Es muy bueno este huevito. Tratamos de alimentar a las gallinas lo más orgánico posible. Sin hormonas, sin preservantes. Muy bueno, la verdad. Muy buen precio. Tiene este huevo, se vende mucho. Gracias a Dios. Así que los invitamos para que aprovechen. Estamos aquí los domingos de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Buenas tardes. Mi nombre es Leonor Corrales Calderón. Somos de aquí, de la zona de Escazú. Venimos con nuestros productos frescos, artesanales, tenemos quesos de cabra, traemos yogur con probióticos, mantequilla, queso ahumado, natilla casera, quesos tiernos y todo lo que son quesos de vaca también. También semiduros, productos frescos, productos frescos, frescos, totalmente de buena calidad. El queso de cabra, el maduro lo traigo a 12 mil colones al kilo. El semiduro lo traigo a 10 mil colones al kilo y el queso tierno a 8 mil colones al kilo. La mantequilla es a 10 mil colones al kilo, pero esta es gui. También traigo mantequilla sin clarificar que estaría a 8 mil colones al kilo. Gui es que le quita, es una mantequilla totalmente pura, le hemos quitado todos los residuos de leche y es totalmente natural, o sea pura, sin sal, sin nada. Los yogur, todos los traigo de leche de cabra y de leche de vaca, los preparo con probióticos para mejor la digestión. La leche de vaca viene totalmente natural, ve que viene hasta con su cremita y todo, totalmente natural. La natilla también es una natilla totalmente artesanal, natural, es la receta de mis abuelos, igual el queso tierno. Ese queso tierno lo hicieron mis abuelos toda la vida, lo hizo mi mamá y ahora pues yo siempre los traigo a la feria porque sí, a la gente le gusta mucho ese queso. Y también traigo queso tierno, encuadro, y traigo los semiduros, pero todo eso ya es en vaca, ¿verdad? Leche de vaca. Mi número de teléfono es el 8609-0053 para encargos o para que me contacten, yo les traigo el pedido aquí a la misma feria de Huachipelín y ustedes lo recogen aquí. ¡Vamos a la feria! ¡Sí, vamos! Y a los mercados también.